Hola amigos y amigas de Hogar y Pan, soy Irving Quiroz y los saludo con mucho gusto. El día de hoy les voy a preparar una receta increíblemente buena que se llaman tréboles. Los tréboles son panes esponjocitos que se separan y se desmembranan justos para acompañar cualquier comida. Vamos a comenzar. Como siempre, hacemos un bol con nuestra harina. Vamos a agregar la sal y la vamos a mezclar. Agregamos nuestro ingrediente secreto, levadura tradipan. Y enseguida vamos a agregar un poco de líquido. Bueno, comenzamos mezclando y en este momento vamos a agregar el huevo. Todo está ahí bien. Vamos a comenzar a amasar de alguna manera. Vamos a seguir mezclando los ingredientes. Así háganlo con la mano, no tengan miedo. Vamos a ir integrando harina poco a poco. Cuando la masa empiece a secarse, es buen momento de agregar el azúcar. Seguimos amasando. Seguimos integrando poco a poco el líquido de hidratación, que en este caso es el agua. La masa se mira muy bien. Ya casi no hay restos de harina. Y vamos a agregar la mantequilla que debe estar cortada en cuadritos y de preferencia a temperatura ambiente. En este momento la masa se va a amasar hasta que no se noten los ingredientes que utilizamos y que se despegue completamente de la superficie del trabajo. La masa de los tréboles está perfectamente bien amasada. Se nota porque se despega perfectamente de la mesa. Vamos a colocarla en un tazoncito con un poco de grasa, simplemente para evitar que se nos pegue. Vamos a colocarla por aquí. Está muy bien. Y hay que taparla con un trapito. Y tendremos que llevar esta masa a que repose para que doble su volumen. La masa de los tréboles ha fermentado por completo. Podemos mirar cómo ha doblado su tamaño. Vamos a vaciar la masa en la mesa. Vamos a hacer un ligero ponchado. Esto está muy bien. Y vamos a porcionar la masa en tantos de 40 gramos. Una vez que tenemos estos tantos, es necesario una pequeña boleada. Muy bien, y enseguida vamos a volver a dividir cada una de estas piezas en tres. No es necesario pesar las piezas, tan solo cortaremos. Y con cada una de estas piezas, vamos a hacer tres bolitas pequeñitas y colocarlas dentro de un molde engrasado con mantequilla. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Los tréboles están listos Ahora hay que esperar a que fermente nuevamente Que doblen su volumen para regresar al horno Los tréboles han crecido Mira como están dentro del molde Ahora es momento de barnizarlos para hornear Con un poquito de brillo de huevo Muy delicadamente para no poncharlos Pondremos un poquito encima de las piezas Ahí está muy bien Y vamos a terminar en este caso El pan con un poco de semilla de conjolí Lo que le va a dar un gran contraste Este pan está listo para el horno 180 grados, 20 minutos Los tréboles están listos y quedaron muy bonitos Tienen un aroma espectacular y la suavidad es increíble Estos panes son ideales para acompañar con mantequilla Con mantequilla, con mermelada, crema de cacahuate En fin, puedes ponerle lo que tú quieras Recuerda que soy Irving Quirós Y como siempre te deseo las mejores horneadas Los tréboles están perfectos Y están perfectamente esponjados Para que te queden así Recuerda tener una masa bien hidratada Dejarlo reposar muy bien en molde Y un horneado parejo Para este mes recetas Recuerda visitar nuestro sitio